hola cómo están qué tal esa intro muy navideña ya como ven aquí tengo una plaquita con motivos navideños y voy a levantar lo que sería este muñequito de nieve y vamos a realizar un decal voy a comenzar a colorear la bufanda de color rojo iba a decir blanco de color rojo y lo demás lo vamos a colorear en color blanco lo que sería el cuerpecito de muñequito voy a poner un poquito aquí los ojitos azul y el sombrerito de un color café oscuro y así nos queda lo que sería ya el sombrerito vamos a rellenar el cuerpo como les dije con color blanco y vamos a cuando ya esté listo vamos a dejar secar unos 10 a 15 minutos más o menos bueno eso depende del clima a veces seca un poquito más rápido y un poquito más lento y mientras esto seca pues vamos a comenzar a realizar un degradado que voy a utilizar estos colores que tengo por acá y vamos a ponerlos en la esponjita desde en este orden de mayor a menor y lo vamos a pasar a la uña vamos como ya les he mostrado en vídeos anteriores dando golpecitos en la uña y así nos queda lo que es el degradado nos queda bastante bonito vamos a continuar con la otra uña de la misma forma con los mismos colores y vamos realizando el degradado cuando tengamos el degradado listo voy a agregar como siempre un esmalte con glitters para que dé esa sensación así brillosa como me encanta a mí lo voy a aplicar en todas las uñas y enseguida voy a hacer una estampación una estampación con copos de nieve ya les voy a mostrar aquí la plaquita que tengo con los copitos de nieve así nos quedan las uñas ya con el brillo y esta es mi plaquita de copos de nieve que me encanta es hermosísima y voy a comenzar a estampar en color blanco aquí vamos haciendo de la misma forma en todas las uñas igual con el color blanco vamos estampando todos esos copos de nieve tan hermosos y así vamos realizando lo que es la estampación en todas las uñas inclusive en las que hicimos el degradado rotándolo para que no queden de la misma forma y enseguida vamos a aplicar ya lo que sería una imagen de un copo más grande pero en color dorado eso para darle un toque así diferente ven que lindo que se ve y vamos a aplicar lo que sería el de cal que ya está seco y vean ustedes se ve súper hermoso súper coqueto voy a aplicar lo que es el brillito ya y eso sería lo que lo único que vamos a hacer ya con este diseño queda muy bonito muy navideño con esos colores tan tan fresquitos espero que les haya gustado mucho los espero en el próximo vídeo muchísimas gracias por ver besitos chao chau